bienvenidos esta tirada es para acuario junio 2022 los mensajes son en general es aplique lo que resuene y deje el resto recuerde que también bueno comenzamos ya en el mes de no en el mes en la temporada de géminis que es signo de aire y esto puede traer un diferente ritmo en lo que abarca el último o la última semana de junio para los 20 estaremos después moviéndonos al signo de un elemento de cáncer que es de agua donde será un poco más útil pero veremos ahora cuáles son los mensajes en general para los acuarios se le recomienda usar el amatista que dice que ayuda para mantener no la calma y cierto cierta esperanza y fe en todos los objetivos que usted se plantea no hay muchos cambios en donde muchos signos están metidos en muchos cambios y planes para poder comenzar algo más sólido y básico y comienza desde pequeño o desde poco es importante dar pasos pasos pequeños para después ir dando pasos más rápidos hacia el crecimiento así que veremos de qué se trata todo esto para junio y los signos de acuario son elementos de aire cuál es el mensaje de positivo para los acuario que entra este este junio 20 22 así que hoy muevo o veo hacia el futuro hoy me muevo hacia el progreso y veo hacia el futuro hoy veo todos los obstáculos como una oportunidad de crecimiento repito hay muchos signos que están hay muchos que ya pasaron por la por transiciones o están a punto y hay otros que están en medio y siento que acuario es uno de ellos que siente que a lo mejor están en un momento donde quieren tirar todo y dejar eso así en medio y se le recomienda que no que vean todos los obstáculos mejor como para crecer como para emprenderse como nueva una como un nuevo ser no que los obstáculos están por ahí sirviéndole a uno de de maestros para enseñarnos que no hay perfección no hay nadie perfecto que la perfección está en la imperfección acuario pero chequemos brevemente cómo estarán y en qué energía vibrando los acuarios junio 20 22 en qué energía estarán vibrando los acuarios como estarán o en qué energía bajo qué influencia estarán los ok excelente el as de espadas de las espadas les recuerda a los acuarios que ustedes son signos de aire pero que tendrán la luz y la claridad para poder emprender esa decisión y ser determinados en los que ustedes están ya casi a punto de completar son metas que se han puesto están trabajando en ello y será en beneficio para ustedes y su futuro que seas de espadas también tiene que ver con aceptación de algo legal también por fin poder ponerla poder tomar la decisión poder tener esa aceptación o algo que tenga que ver con cortes también corte ya sea corte de cortar o corte a nivel jurídico esperando esa esa aceptación esa confirmación una carta una noticia algo esa es la energía con la que se moverán el as de espadas luz determinación y cumplido a nivel de finanzas chequemos brevemente a nivel de finanzas cuál es el consejo que será lo que se viene a nivel de finanzas para los acuarios junio 20 22 de los escritores cuáles son los mensajes marcha adelante el signo de en el carro bajo el signo de cáncer yo repito yo lo dije al principio esperar a que pase este temporada de géminis estamos en temporada de géminis acaba de comenzar la semana pasada este vídeo se está grabando el primero de junio para tercera semana o cuarta de junio esperar el cambio para transit para que transite de a de aire a agua signo de cáncer cuando llegue el signo de cáncer habrá mucho buen movimiento para los acuarios determinación incluso puede ser traslado si se me viene traslado movimiento viajes tomar en ventaja lo que veían en desventajas un par de meses bien positivos y excelentes que yo no sé los acuarios ahora en junio van a entrar en una racha de buena buena energía con la templanza están siendo guiados a tener el balance a mantenerse con esa fe la templanza es de fe es balanceado tocando el agua la psique las emociones con también la intuición y viendo hacia un futuro siendo también algo viendo hacia el futuro siendo siendo teniendo planes no para el futuro vean aquí con el diablo con la astucia el diablo si puede ser que recomienda tener cuidado con algunos algunos patrones tóxicos o pensamientos tóxicos que pueda sentirse que está también atado hacia algo o alguien en donde tenga que repetir constantemente algo pero al lado del ángel se me hace muy interesante porque es al lado de el ángel el ángel y el diablo tenemos la astucia y la bondad no astucia y bondad tener el balance la astucia y la bondad en finanzas tendrá mucha astucia para poder emprender y saber cómo ir en el momento exacto a pedir un trabajo a pedir esa ese empleo a ir a un banco y y a hablar de finanzas porque no es de finanzas mucha suerte mucha un despertar acá hay un despertar acá hay algo que se se inclina hacia favor puede ser que algunas respuestas vean con el colgado está así está estático está está ahí inmóvil puede ser que tome algo de tiempo el hecho de que de que le den a informar cierta ciertos dictamen o veredictos pero será a favor será a favor le costará claro que si le costará trabajo muchas finanzas cierre de de ya casi está final ya casi está por finalizar este proyecto o programa hay un grupo de acuarios que se siente a nivel financiero que ha estado a distancia y lejos de su familia o de su persona especial que tanto quiere pero tendrá ese apoyo que necesitan los acuarios debajo del deck que hay debajo del deck sentirse independiente guapa guapo bello bella sensual sintiendo siempre que puede conectarse con los demás y amor propio indecisión hay cierto nivel de que no debe venir el mucho acuario que a lo mejor las indecisiones van a hacerle sentir un poco como que están jugando con sus sentimientos no pero cuidado también si esa porque es a nivel de de finanzas cuidado con sus finanzas ya que si usted le otorga permisos a otro a terceros acá hay un acá hay dos figuras masculinas uno de de tierras y otro de fuego uno es más joven que el otro no se va a sentir apoyado por uno de ellos hay tres hay tres aquí hay tres como una sociedad en una sociedad no hay algo de socio algo que usted le está comentando algo alguien de sus finanzas cuidado porque alguien aquí está como tratando de no apoyar y el otro está encima de los bienes de alguien en finanzas cuidado con eso a nivel de familia a nivel de familia para junio entrando junio quiero que se ve para los nativos de acuario junio y familia junio veinte veintidós y la energía con la familia la familia la familia la familia vamos a ver si empoderados empoderadas una reina de espadas acuario libra geminis toma de decisiones alguien con una autoridad pero después hay otra energía el querer sentir y hacer sus cosas a su manera mucha independencia creatividad algo aquí una figura de madre conectándose con la con la intuición también veo mucho el color violeta y verde violeta y verde puede ser que si usted los use se sienta más así como o si los está usando o si le interesaría conectará más con su área creativa estoy viendo mucho mucha creatividad sintiéndose un signo de aire acuario muy muy independiente la energía de mucha independencia a nivel de la familia conectando con una madre que está a lo lejos no una madre que a lo mejor quedó sola o enviudo y está conectando muchos acuarios con este con esta madre incluso mandándole obsequios a su mamá teniendo respuestas de alguna índole y cuidado con algunos percances accidentes o noticias de de la familia que que pueda traer algún caos no pero no no creo serán bien serán noticias de lejos porque está seguida por el cuatro celebración a nivel de familia convivencia con familia salir afuera con primos tíos socializar incluso con 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 familia y amigos de la familia celebración que no debe venir alguien que nutre alguien muy amoroso que es muy dador que da mucho una madre muy muy querendona una energía de una de femenino de tierra capricornio tauro o virgo que viene con una verdad viene a comunicarles algo y tiene que ver con un crecimiento económico que vendrá hacia ustedes no eso es lo que no ven venir unas noticias sobre alguien tendrán noticias incluso de alguien que ha estado mucho tiempo incomunicado alguien que ha estado incomunicados en la vida de acuarios o los acuarios o los acuarios han estado comunicados con alguien tendrán noticias o sabrán de esta persona o le vendrán a dar noticias de algo que estaban esperando en relación con esta persona que conecta aquí acuarios son ahora de para solteros en junio con el oráculo de el romance y ángeles solteros para solteros líbrese es tiempo de que usted tome control sobre su vida y su pensamiento y sus objetivos yo vi mucho hay yo vi la energía de de el nueve de el nueve de pentáculos y la reina de espadas no que es mucha independencia y autoridad sobre sí mismo y eso es excelente está disculpen está seguro dice su su terreno para si está soltero para poder empezar algo un poquito más no serio pero involucrarse más con esta conexión dice para los solteros está bien abrir su corazón para los solteros está bien que quiera emprenderse en algo quieren conectarse quieren algo más serio quieren un compromiso hay alguien aquí que se le ofrece salir y convivir pero no quiere mucho hay alguien que está esperando un golpe de suerte en lo económico viene de nuevo esa esa ayuda o alguien ofrece a otra persona que está en ver que todavía se apenas se conocen están ofreciendo salir y tomar un café una cena y estas celebraciones están esperando a que o quieren salir no pero hay algo aquí que de nuevo están tratando como de ocultar o no o no dejar saber muchos acuarios que que todavía hay cosas internas que están trabajando no se sienten hay algo de inseguridad aquí cuando dice está seguro el espacio para que usted empiece a querer hay algo aquí como de un dolor una una un dolor que todavía se está trabajando para un grupo de acuario hay una algo que se trabaja internamente para los que están en pareja larga duración y matrimonio acuario en matrimonio pareja larga duración junio 20 22 mensaje del oráculo de los ángeles del romance usted ha pedido por esta persona especial y otorgar el permiso para que familia o amigos puedan ser un modo de escape o ayuden en algún aspecto sea con consejos sea con con incluso confiarles algo el el hecho de que alguien no le esté dando no le es sólo dinero no es no es sólo un método de ayuda ayuda es con sólo que alguien hay veces uno sólo necesita hablar y que le escuchen eso es más que ayuda en una conexión como que hay un grupo de acuarios que quiere su espacio un grupo de acuarios en una conexión de que quiere su espacio si mucha se sienten abrumados falta de sueño así es energía de arias león sagitario alguien aquí con con mucha demanda y alguien de autoridad también que está muy decidido a tomar ciertas decisiones pero algo le carcó me la cabeza a alguien aquí en una conexión se re se re se reviven ciertas ciertos como no traumas pero ciertas pesadillas de algún pasado recién pero mire crecimiento as de as de lo vimos en as de de espadas también hay nuevos comienzos porque lo vimos en as de pentáculos nuevos comienzos a nivel laboral incremento de finanzas se le da el sí para esa aplicación de de financiamiento o de compra de casas o de venta incremento en su en su dinero determinación ser impulsivos para seguir adelante y crecimiento a nivel de comienzo de amor también una limpieza a nivel espiritual si tengo una están en pareja eso ayudará cuidado con con no malgastar y de nuevo estamos chequeando aquí con la sacerdotisa que es conectando con la intuición ustedes están aquí en este momento conectando con lo lo femenino la intuición el amor y renovación de energías cierto así me así es muchas veces la sacerdotisa también quiere decir algo oculto cuidado también con personas que quieran ocultar las ciertas verdades a los acuarios la rueda de la fortuna cambios vienen muchos cambios espere cuando se cua a final del tercera semana a cuarta de junio muchos cambios sintiéndose un poquito que tiene que aislarse aislamiento con con el ermitaño pero también vienen celebraciones hay algo oculto la luna oculta algo pero de nuevo le sale el comienzo a nivel laboral siga adelante en su en sus planes a seguir no se detenga lo primero que le dice es sigo hacia adelante sea lo que sea pase lo que pase siga adelante siga trabajando por su futuro por su economía por sus finanzas sea mejor cada día le va a ir le va a ir excelente que nadie le quita el sueño adelante adelante con ese crecimiento laboral económico financiero una aprobación de devisas lo que sea terminamos con otro mensaje no de los del oráculo del oráculo para comenzar junio acuario el mensajero de fuego el caballero de bastos o alguien viene a darle mensaje a alguien que tiene una atracción también por muchos acuarios puede ser también invitación en gente joven alguien viene con una verdad también y es se sentirá también la energía del emperador es alguien que viene con algo bien estable o puede ser su energía recordándoles usted es un emperador usted está aquí listo para emprender está lista para sembrar un cimiento fuerte en su vida comenzar algo nuevo no desista siga trabajando por usted acuario este ha sido su mensaje para junio 2022 espero que ayude en algún aspecto aplique lo que resuene y deje el resto y bendecido junio 2022 estas energías y artes místicas paz y luz a todos y nada más de